¿Cuándo debo hacer la revisión técnico-mecánica? Si tengo un vehículo particular, debo hacerla a los 6 años después de la fecha de matrícula que está en la tarjeta de propiedad, de ahí en adelante una vez al año. En caso de una motocicleta o un vehículo de placa pública, debo hacerla a los 2 años después de la fecha de matrícula de la tarjeta de propiedad y de ahí en adelante una vez al año. Ten en cuenta que si tu vehículo reprueba, tienes 15 días para hacer las correcciones necesarias y llevarlo al centro de diagnóstico automotor. Cuida tu vida y al medio ambiente. Realiza tu revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a tiempo.